Supongamos que usted está manejando y parado en el foco y alguien te pegó por atrás y ya tiene mucha lesión, mucho sufrimiento y mucho daño a su cuerpo y su coche. ¿Tienes caso? Bueno, la respuesta es obviamente sí, tienes caso, pero la pregunta real es si usted tiene caso que vale la pena para seguir y más bien que vale la pena por un abogado para ofrecerle sus servicios por un honorario contingente. Y como hemos discutido en otros videos, hay tres cosas que los abogados van a pensar o van a considerar. Número uno, si pueden mostrar que el otro parte, el otro manejador era culpable, negligente. Número dos, ¿cuáles son sus daños? Si no tiene nada de daños, no necesitaba tratamiento médico, no tiene daños. Pero si tiene mucho daño, sí hay caso. Pero luego, el número tres, podemos recuperar el dinero. Si agarramos un orden que ellos tienen que pagarle 100 mil dólares, 200 mil dólares, pueden pagar. Eso es lo que vamos a discutir ahorita. Número tres, ¿cómo puedes recuperar el orden? Muy buen día, mi nombre es Brito Morel, soy un abogado aquí en Colorado ayudando a gente lastimado y hoy estamos discutiendo la tercera aspecto de un caso de una lesión personal. Como una lesión personal es como un choque de automóvil, una caída, una algo, una lastimadura, una lesión causada por la negligencia de otra persona, que es diferente que lesiones del trabajo. Lesiones del trabajo no importa, culpa. Pero en accidentes personales, sí tiene que mostrar que la otra persona era negligente. Y estamos discutiendo hoy, ¿qué debemos pensar si podemos recuperar un orden? Y eso es un tema muy difícil, porque mucha gente dice, mira, yo no estuve culpable, la otra persona era culpable, ya estoy sufriendo, ya tengo muchos daños, un coche ya está destruido. Y como me digas que ellos solo tienen 25 mil dólares de seguro y es todo que puedo recuperar. Eso no es justo, de veras, eso no es justo, pero desfortunadamente la vida no es justo. Entonces, vamos a hablar totalmente cuáles tipos de seguro existe para pagar un orden de daños, un orden de, por ejemplo, oye, usted causó ese problema, tiene que pagarlo 100 mil dólares, 200 mil dólares. Y hay tres calificaciones. Seguro que la otra persona tiene. Número dos es seguro que quizás otra compañía tiene que todavía tiene que pagar. Y número tres es seguro que usted tiene. Y vamos a discutir cada uno de esos. Seguro que ellos tienen. Cuando estás lastimado por la negligencia de otra persona, es posible que usted tenía la suerte que Carlos, Carlos Slim o Elon Musk te pegó en su coche y ellos tienen, son billonarios y tienen mucho dinero y si usted tiene 300 mil dólares de daños, puedes recuperar por ellos. Entonces, un juez va a decir, hágalo 300 mil dólares y Elon Musk, Carlos Slim puede decir, ok, aquí su cheque, adiós. Pero, como sabemos, la mayoría del tiempo, si alguien va a causarle una lesión, no son billonarios, son gente regular y gente regular no tiene la capacidad de pagarle 300 mil dólares. Y por eso, ojalámos que ellos tienen seguro. Y mucha gente tiene seguro para pagar lesiones por, causado por la negligencia de ellos mismos. Por ejemplo, cuando estás manejando un coche, es la ley que usted tiene seguro para pagar por los daños que usted causa por su negligencia. La problema es que el mínimo en colorado es solamente 25 mil dólares. Entonces, ¿qué pasó si eso es el único seguro que existe? Pobrecito. Voy a decir, pobrecita, cuando tiene una lesión de 300 mil dólares de daños, la compañía de seguro, la persona que te pegó por atrás, van a darle su cheque por 25 mil y luego ya. ¿Qué pasó con el otro que falta? Bueno, puedes obtener un orden contra él o ella. Ellos tienen que pagarle 275 mil dólares que falta y que van a hacer ellos. Ellos van a declarar bancarrota en el corte federal y luego ya no tiene recurso. Tienes muchos billes. Tienes muchos billes. Tienes un cheque de 25 mil y tienen un orden del corte de bancarrota que ya no puedes molestarles y es todo. Entonces, es crítica que usted checa si ellos tienen otras formas, otros tipos de seguro. Muchas personas, por ejemplo, compran otras formas de seguro para protegerles, especialmente si ellos tienen bienes raíces, tienen mucho dinero, tienen dinero en el banco o en las inversiones, etc. Podría ser que ellos van a tener mucho más que 25 mil dólares en seguro por responsabilidad, pero podrían comprar sus otros bolsas de seguro para proteger sus bienes raíces, sus inversiones, etc. Pero número uno es qué seguro tienen ellos. Número dos, es posible que otras compañías tienen seguro que tienen que pagar por su lesión. Por ejemplo, si usted se lesionó y estabas trabajando, su patrón tiene seguro de workers' compensation que cubre lesiones en el trabajo, entonces tiene acceso a otro seguro para pagar el gastos médicos, los sueldos perdidos. Entonces, podría ser que hay una falla de equipo en su coche, un ejemplo, y puedes hacer un reclamo contra el distribuidor o la fábrica que hizo ese equipo para decir, mira, me lesioné, pero también falló su equipo o lo que sea, y estoy haciendo un reclamo contra su compañía también. Entonces, número dos es seguro de otras compañías. Número tres es, es posible que usted tiene seguro aparte de lo que tiene la persona que te chocó, aparte de la otra compañía. Por ejemplo, en sus compras de seguro de coche, puedes pedir varias otras formas de seguro cuando estás comprando seguro por su coche. Hay una U-M-U-I-M seguro. Eso es sin seguro o gente con insuficiente seguro. En inglés digamos, uninsured motorist and underinsured motorist. Y eso es un seguro que usted puede comprar y decir, por ejemplo, quiero 300 mil dólares de U-M-U-I-M seguro. ¿Para qué? Si yo sufro un accidente y ahora tengo 200 mil dólares de daños y la persona que me chocó solamente tiene 25 mil dólares de seguro, voy a recibir 25 mil dólares de la compañía de seguro de ellos. Y ahora voy a mi seguro para decir, mira, falta 175 mil y quiero que ustedes me dan ese dinero bajo esa póliza de seguro que tengo. Eso se llama U-M-U-I-M. Podría ser que tienes otro seguro, por ejemplo, puedes comprar disability, incapacidad, short term, long term, incapacidad de larga tiempo, corto tiempo para pagar sus sueldos perdidos. Si usted no puede hacer su trabajo por su lesión de coche, puedes pedir que su incapacidad es larga y corto tiempo, puede pagar sus sueldos perdidos. Puede ser que tienes seguro de salud personal, health insurance, para pagar los gastos médicos, puede tener acceso a beneficios por eso. Entonces es muy importante que cuando estás pensando de cómo puedes recuperar sus pérdidas en una lesión, que piensa también de que cuáles seguros tengo yo para que me pagan por mis lastimaduras y mis pérdidas. Ojalá que entiendas, por eso es una crítica que usted tiene un abogado, agarras a un abogado que tiene experiencia y que puede darle asesoría y también podría investigar quién más podría ser responsable para que seguro es lo más que puede ser responsable. Porque la mayoría de la mayoría de las que tengo como abogado para agarrar por mi cliente 100% de sus pérdidas, de recuperar por las varios programas de seguro todos los lesiones y pérdidas de mis clientes. Y por eso es crítica que usted tiene acceso y tiene en su lado un abogado que tiene mucha experiencia en eso. Por favor, si usted o alguien que usted conoce está lastimado en un choque de automóvil o hubo un accidente por negligencia de otra persona, llámanos a 356-9898. El número es 973-56-9898 o puedes pasar a nuestro sitio de internet. Estamos aquí para darle consultas totalmente gratis, totalmente convencional. Es importante que entiendas con o sin papeles tienes derechos y podemos darle asesoría para ver si podemos obtenerle 100% de sus pérdidas en su caso de lesión personal. Y con eso, muchísimas gracias por pasar parte de su día con nosotros. Bye.